12.42 de la tarde, aquí comienza el radar de la política y es con la movida política del día que sin lugar a dudas es la apuesta al pacto histórico. Gustavo Petro se la jugó por Francia Márquez como su compañera de fórmula a la vicepresidencia de la república, que además llegaría con más de 700 mil votos de aporte. Luis Eduardo Maldonado tiene los detalles de esta decisión, Luis Eduardo. Pues el anuncio lo acaba de hacer Gustavo Petro, su compañera de fórmula, su fórmula vicepresidencial será Francia Márquez, una mujer del departamento de Córdoba que ha liderado muchas luchas sociales en favor de las comunidades menos favorecidas, de la comunidad afro, de los desplazados, de los campesinos. En este lugar llegó Gustavo Petro, acompañado por los senadores y representantes del pacto histórico, hizo varios anuncios. Primero, Francia Márquez, su fórmula vicepresidencial. Segundo, dijo que va a romper lo que hasta ahora ha sido la historia del país y es que nombraban una fórmula vicepresidencial y cuando llegaban al gobierno se convertían en una figura decorativa, sin funciones específicas y sin presupuesto. Por eso, acaba de anunciar Gustavo Petro que si es presidente de la república, traslada la sede de la vicepresidencia a la ciudad de Medellín. Allí Francia Márquez, si Petro es elegido presidente, coordinaría su campaña social. Pero hay otro anuncio importante, no solo será la vicepresidenta en Medellín, sino tendrá su propio ministerio, el Ministerio de la Igualdad. Es decir, sería una vicepresidenta con funciones específicas, pero también con presupuesto para poder desarrollar las obras que ha hecho durante esta campaña presidencial. Así habló Gustavo Petro, así habló Francia Márquez. Quizás la mejor candidata en general que hemos tenido en los últimos tiempos en Colombia. Así que Francia Márquez, hay que agarrarse del asiento porque vamos a despegar. Viviremos días intensos, indudablemente, muy, muy, pero muy intensos. Y me alegra mucho en el corazón que nos acompañes en este viaje que vamos a empezar en el día de hoy y que termina en el Palacio de Nariño. Nuestra tarea en ese mandato constitucional como vicepresidenta de Colombia será cerrar las brechas de inequidad y desigualdad en los territorios históricamente excluidos, marginados, silenciados. Queremos que florezca la alegría, que florezca la paz, la dignidad, la justicia social. Queremos que como colombianos y colombianas, todos, todas, todes, podamos vivir sabroso en este país. Una frase que provocó aplausos para Francia Márquez fue cuando dijo que llegaba a la vicepresidencia a trabajar para vivir sabroso, vivir sabroso, y dijo, eso se explica porque buscará las regiones del país que no tengan violencia, que tengan justicia, que tengan oportunidades y que tengan igualdad. Y finalmente, Gustavo Petro habló de la expropiación. Dijo que en un eventual gobierno suyo, si llega a la casa de Nariño, si es elegido presidente de Colombia, habrá expropiación, que va a expropiar a la sociedad de la violencia, que expropiará también la ignorancia y el hambre. En minutos, les tendremos a Francia Márquez acá en estos micrófonos contándonos cómo es que piensa trabajar desde ahora, porque mañana mismo traslada su escritorio a la ciudad de Medellín. Allí va a trabajar como fórmula vicepresidencial y si llega al poder con Gustavo Petro, se quedaría allí definitivamente en la ciudad de Medellín.